Muy bien, Alexander. Hablemos de la situación en Líbano con los buscapersonas que detonan. En realidad, la primera ola fueron buscapersonas. Aproximadamente 3,000 buscapersonas explotaron. Y tuvimos una segunda ola. La segunda ola, según informes de los medios, fueron walkie-talkies. Pero he leído otros informes que afirman que otros dispositivos móviles también se vieron afectados. Los buscapersonas, teléfonos móviles y smartphones, iPads y tabletas, cosas así. No sé cuán preciso es eso, pero los buscapersonas fueron la primera ola. Y definitivamente los walkie-talkies fueron la segunda ola. Y hay mucha conversación sobre cómo sucedió esto. Obviamente, las acusaciones son que esto fue obra del Mossad, Israel, aunque no han emitido un comunicado. Creo que está claro que estuvieron detrás de esto. Una vez más, no han emitido un comunicado oficial. Pero mucha gente se pregunta, ¿cómo sucedió esto? ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué ahora? Una empresa en Taiwán ha afirmado que en realidad era una empresa en Hungría, la que tenía la licencia de Taiwán. Y ahora estamos descubriendo que esta empresa en Hungría no era más que una empresa fantasma. Hay mucha especulación sobre si esto fue un dispositivo explosivo o si fueron baterías. De todos modos, vamos a necesitar algo de tiempo para resolver todo. No creo que tome mucho tiempo, pero imagino que en las próximas semanas averiguaremos exactamente qué pasó. Pero, ¿cuáles son tus pensamientos no solo sobre lo que sucedió, sino que creo que la pregunta más importante que podemos comenzar a discutir es ¿por qué ahora? Obviamente, nos están empujando hacia una guerra, pero entremos en ello. ¿Por qué ahora? Quiero decir, creo que como sucedió, la mecánica real de ello es importante. Y eventualmente, es importante que lo averigüemos. Hay una gran cantidad de comentarios y discusiones sobre esto, no solo en Occidente, sino también en otros lugares del mundo. Mucha gente está diciendo en China, he estado en contacto con personas en China, me han estado contando lo que se dice en las redes sociales allí. En Rusia también. He visto cosas en los medios de comunicación en Rusia y en otros lugares como India, que están diciendo que de ahora en adelante, vas a ser muy, muy cuidadoso con los dispositivos que estás usando. No solo son capaces de ser utilizados para vigilarte, también pueden ser utilizados para matarte. Así que quiero decir, esa es una visión bastante melodramática, porque obviamente, este es un intento dirigido por alguien para atacar a algunas personas. Quizás no de Ram Twent versus decir, ya sabes, ten cuidado de quien compras, lo que sea. Pero también ni en Enx. Hay verdad, sí, absolutamente. Hay verdad en ello también. Y la caja de Pandora se ha abierto de alguna manera. Quiero decir, absolutamente, no es así, absolutamente, creo que sí. Quiero decir, de ahora en adelante, las personas que realizan trabajos sensibles, funcionarios del gobierno, personas que trabajan en laboratorios científicos, donde quizás puedan estar haciendo cosas militares, todo tipo de cosas de ese tipo, van a ser alentadas a obtener sus dispositivos de lugares aprobados, y habrá una seguridad mucho más estricta. El mercado global para estos dispositivos, ahora se va a volver más fracturado. Ahora, quiero enfatizar, esto probablemente afectará solo a una proporción minúscula del mercado, pero una importante. Y se está hablando de esto. Pero de todos modos, no nos desviemos en esto. No nos desviemos en este momento sobre cómo se hizo. Quiero decir, creo que el hecho de que sea una empresa fantasma, el hecho de que Taiwán estuviera involucrado, o quizás no involucrado, o lo que sea. Lo importante que hay que decir es esto. Esta fue una operación llevada a cabo a una escala muy grande. Eso significa que solo pudo haber sido llevada a cabo por una gran organización de inteligencia. Lógicamente, en esta parte del mundo, cuando hablamos de Hezbollah, un ataque a Hezbollah debe haber sido llevado a cabo, diría yo, por agencias de inteligencia conectadas a Israel. Quiero decir, es increíble pensar que podría haber sido cualquier otra persona. No puedo imaginar a ningún otro estado árabe, por ejemplo, queriendo llevar a cabo una operación de este tipo. Tal vez, algunos de los países occidentales podrían haber sabido algo al respecto, pero no hay evidencia de esto. El país lógico y obvio para haber llevado a cabo esta operación a esta escala, apuntando a este oponente en particular, era Israel. Ahora, eso nos lleva directamente al siguiente punto. Quiero decir, son el principal sospechoso. Y a partir de este momento, puedo proceder en este programa como si fueran ellos. Estoy seguro de que lo fue. Ahora, sigamos adelante y preguntemos por qué se hizo esto. Creo que varias personas han señalado correctamente que, ya sabes, haces todo esto. Obviamente, interrumpe la red de comunicaciones de Hezbollah. Lo hace matando a un cierto número de personas de Hezbollah, pero estamos hablando de aproximadamente una veintena. Hasta donde sabemos, nadie importante, al menos no hasta ahora. Así que esto no tiene sentido, hacerlo ahora. El momento lógico para llevar a cabo un ataque de este tipo, de esta manera, era durante una operación militar. Así que infiltras a Hezbollah con estos dispositivos, estos dispositivos de comunicación. Luego hay una guerra. Hezbollah depende de estos dispositivos durante el combate, y de repente comienzan a explotarles. Eso habría asumido a toda su organización en algún tipo de caos, al menos durante un par de horas o días. Eso le habría dado a su adversario, que lógicamente, de nuevo, debe ser Israel, el tiempo y la oportunidad de aprovechar esta desorganización para avanzar en su ataque. Ahora, esto se hizo en un momento en que no había un ataque en curso. Así que, eso le va a dar tiempo a Hezbollah. Y recuerden, esta es una organización eficiente. Independientemente de lo que piensen de Hezbollah, todos reconocen que están muy bien organizados. Esto les va a dar tiempo para resolver sus problemas de comunicación, deshacerse de estos dispositivos y restablecer su sistema de comunicación sobre una base sólida. Tal vez comprando busca personas, o lo que sea que quieran comprar, de fuentes que confían que ahora son seguras. Entonces, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo en conjunto con una operación militar? ¿Por qué hacerlo prematuramente de una manera que, en efecto, anule su efectividad? Bueno, hay dos teorías circulando. Una, que básicamente proviene de fuentes israelíes, es que los israelíes recibieron un aviso de que Hezbollah había detectado que estos dispositivos habían sido manipulados. Así que los israelíes decidieron activar los dispositivos antes de que Hezbollah se deshiciera de ellos, porque, ya sabes, habían pasado por todo este problema. ¿Y por qué no darles algún uso a los dispositivos? Esa es la teoría uno. Y luego la teoría dos, que ahora ha sido promovida, entre otros, por el Financial Times, y que es la que comparto, es que esto se hizo como otra en esta interminable serie de provocaciones en las que el gobierno de Netanyahu ha estado involucrado en los últimos meses, remontándose al ataque a la embajada iraní en Damasco y el asesinato de Haniyeh en Teherán. Quieren intensificar la situación. Quieren empeorar la situación en el Medio Oriente. Quieren provocar a Hezbollah e Irán para que tomen medidas que le den al primer ministro Netanyahu la guerra en el Medio Oriente hacia la que claramente está trabajando. Y tengo que decir que eso me parece de lejos la explicación más probable de por qué se hizo esto. En otras palabras, Netanyahu está frustrado porque los iraníes aún no han respondido al asesinato de Haniyeh. Supuestamente le han dicho que en unas semanas, las condiciones climáticas en el Líbano, y por cierto en Irán, van a hacer que los ataques de largo alcance, ataques aéreos y ataques con drones, en posiciones en el Líbano y en Irán, ambos países montañosos, sean mucho, mucho más difíciles. Quiere comenzar su operación ahora, antes de que llegue el otoño. Está tratando de provocar a Hezbollah. Está tratando de provocar a Irán. Esta es la última provocación. Hay rumores, por cierto, de que quiere destituir a su ministro de defensa, Joab Gallant, porque Gallant se opone a este intento de impulsar la guerra. Y esos informes surgieron independientemente de las noticias sobre estos ataques con busca personas. Acaba de dar otro discurso, hablando sobre la necesidad de que Israel lleve a cabo una operación militar contra Hezbollah. Y hay informes esta mañana, que por supuesto no estoy en posición de confirmar, de que una brigada israelí ha sido trasladada a la frontera entre Israel y Líbano, y que un ataque a Hezbollah es inminente. Así que me parece que, como dije, todo esto se está haciendo para preparar el terreno para la guerra. Sí, Hezbollah e Irán saben esto. Quiero decir, saben que están siendo provocados y por eso no están haciendo nada. Por eso Irán no ha tomado represalias. Imagino que no es la única razón, pero es una de las principales razones por las que Irán no ha tomado represalias tan rápidamente como mucha gente pensó que lo harían. Entonces, ¿por qué Netanyahu simplemente no, quiero decir, no está funcionando? La provocación no está funcionando, obviamente. Y tiene una cierta cantidad de tiempo antes de que lleguemos al invierno y las cosas se vuelvan más difíciles. Entonces, ¿por qué no avanza con este conflicto? Quiero decir, ¿por qué necesita que ocurra la provocación? ¿Necesita hacer que parezca que Irán está atacando a Israel? ¿Hezbollah o Irán está atacando a Israel? Quiero decir, ¿es esto por razones de relaciones públicas, por razones diplomáticas? Porque incluso si él simplemente inicia un conflicto, que es obviamente lo que quiere, todos reconocen que esto es lo que quiere, no es como si fuera a perder el apoyo del país del que necesita el apoyo, que es Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos no va a decir, bueno, ya sabes, comenzaste esta guerra, Netanyahu, así que no te vamos a apoyar. Solo te apoyaremos si Hezbollah ataca primero o si Irán ataca primero. Quiero decir, eso no es lo que Estados Unidos está diciendo. Entonces, ¿por qué necesita? Esta es la parte que no entiendo. ¿Por qué necesita la provocación? Correcto. ¿O es por razones internas? Sí. Desglosaremos todo esto porque son preguntas realmente buenas. Ahora, lo primero que voy a decir es que mencioné este punto sobre las condiciones climáticas que se vuelven más difíciles en octubre a medida que el otoño se acerca y el clima y todo eso. Creo que un factor mucho, mucho, mucho más importante en el calendario de Netanyahu es la elección en los Estados Unidos. En este momento, tiene una administración que es muy débil y no puede ejercer restricciones efectivas sobre él. Hubo un informe hace unas dos semanas en el Times of Israel, por ejemplo, que muchos estadounidenses, algunos funcionarios estadounidenses, se están volviendo completamente exasperados y hartos de Netanyahu y que incluso habían estado considerando imponer sanciones personales a dos ministros israelíes, Ben Veer y Smotrich, pero las personas habituales en Washington se opusieron a eso y al final no se hizo. De todos modos, la impresión general que da este artículo en el Times of Israel es de una situación caótica en Washington durante un periodo de transición política, con un presidente que quizás no está completamente comprometido y de Netanyahu aprovechando al máximo eso. Hemos discutido esto en programas anteriores. Ahora, en noviembre, esa ventana de tiempo comienza a cerrarse porque en noviembre, de una forma u otra, obtendremos un resultado que señalará quién va a ser el próximo presidente. Y esa persona, sea quien sea, comenzará a influir de manera más efectiva o uno quisiera imaginar más efectivamente en la situación diplomática y política en el Medio Oriente. Así que creo que esta es la ventana de tiempo que tiene Netanyahu. Él quiere que esta operación esté en marcha en las próximas seis semanas. ¿Por qué quiere hacer parecer que son los iraníes y Hezbollah los que están involucrados en la operación militar que están tomando la iniciativa en atacar a Israel? Creo que hay una razón extremadamente simple y directa para esto. Y es que cuando llegue la guerra, no quiere que sea solo una guerra entre Israel e Irán y Hezbollah. Él quiere que sea una guerra de Occidente contra Irán y Hezbollah. Lo que quiere hacer, en otras palabras, es lograr que los militares estadounidenses, británicos, franceses y otros participen directamente en el conflicto. Y tuvimos una fuerte señal de esto hace unas dos semanas cuando los ministros de exteriores de Gran Bretaña, Francia y Alemania se reunieron con el ministro de exteriores israelí, el señor Katz. Katz luego salió e hizo declaraciones sobre cómo, si hubiera un conflicto con Irán, los ministros de exteriores británico y francés le habían dicho que los militares británicos y franceses participarían directamente. de hecho, estarían allí asistiendo a los israelíes en el conflicto con Irán. Luego, claramente, después de quejas de Londres y París, el informe que publicó el Ministerio de Exteriores israelí retrocedió las declaraciones que Katz había hecho verbalmente. Pero el hecho de que Katz estuviera haciendo esas declaraciones creo que te da una idea clara de lo que los israelíes están tratando de hacer. Creo que Israel entiende que si se trata de un conflicto total con Irán, Israel solo no es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Irán. Así que quieren que Occidente también esté involucrado. Y probablemente otro factor que les está causando preocupación o al menos la preocupación de Netanyahu es que Estados Unidos hace un par de semanas apenas se informó, recuerdas que lo discutimos brevemente, apenas se informó en ese momento, movió dos grupos de portaaviones estadounidenses al Golfo de Oman, cerca de Irán, donde habrían estado listos para participar en un ataque conjunto contra Irán. El ataque de Irán no ocurrió. Estados Unidos ahora está redistribuyendo uno de estos grupos de portaaviones al Pacífico. Y creo que nuevamente, esto probablemente ha causado preocupación a Netanyahu porque siente que el apoyo occidental está disminuyendo. Debido a que no hubo este ataque iraní en el momento en que él esperaba que lo hubiera, los estadounidenses no quieren mantener su flota atada en el Medio Oriente. El resultado es que Netanyahu está viendo cómo los activos militares de Estados Unidos se alejan, por lo que lanza este ataque ahora contra Hezbollah y espera que esta vez algo surta efecto. Correcto. Quiere algo similar a Ucrania, donde la Unión Europea, el Occidente Colectivo y los Estados Unidos digan que Irán comenzó esta guerra y por eso vamos a involucrarnos. Pero quiere más que solo las entregas de armas y lo que sea que el Occidente Colectivo haya hecho por Ucrania. Los mercenarios, las entregas de armas, las imágenes satelitales, todas las cosas que proporcionaron a Ucrania. En realidad, quiere tropas sobre el terreno. Quiero decir, por lo que entiendo, quiere una participación militar directa de Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos en una guerra con Irán y quiere que digan que Irán comenzó esta guerra, que Hezbollah comenzó esta guerra. Así que esa es la razón por la que vamos a ir directamente a la guerra con Irán. Ese es su enfoque. creo que sí. Y si, nuevamente, sigues algunos de los artículos de las personas habituales en los medios, tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, y acabo de leer uno de estos artículos, ves de nuevo, de hecho, la persona que ha escrito este, el que estoy pensando, es uno de los candidatos para el liderazgo del Partido Conservador Británico. De todos modos, ya están hablando del hecho de que Irán es esta amenaza existencial para Occidente y están todos los tópicos habituales sobre el liderazgo fanático en Irán. Y cómo es importante controlar esto antes de que Irán dé el próximo paso fatal que lo acercará a lograr sus objetivos. Así que puedes ver que se está preparando el terreno para que eso suceda. ¿Te refieres a armas nucleares? ¿Armas de destrucción masiva? Por supuesto. ¿Es armas nucleares? Sí. Sí. Son armas nucleares. Absolutamente. Y también se pueden ver las historias que se difunden sobre cómo, a cambio de misiles balísticos, los rusos supuestamente están proporcionando a Irán tecnología nuclear. Irán tiene suficiente uranio enriquecido ahora para avanzar y desarrollar armas nucleares. Y ahora se supone que los rusos los están ayudando a hacerlo. Por cierto, no creo en esa historia en absoluto. Los rusos nunca harían algo así. No quieren ver proliferar armas nucleares en todo el mundo. ¿Y por qué Irán recurriría a los rusos cuando, por cierto, pueden obtener exactamente el mismo conocimiento y tecnología de los norcoreanos, que son amigos de larga data de ellos y que no tienen ninguna de las preocupaciones sobre la proliferación que tienen los rusos? Pero de todos modos, puedes ver todas estas historias circulando. Y por supuesto, los israelíes han estado muy ocupados, o al menos, no los israelíes mismos, sino sus varios amigos, han estado muy ocupados promoviendo la historia de los misiles balísticos que Irán está suministrando a Rusia. Todo esto se ha hecho para darte la impresión de que ahora hay esta amenaza existencial de Irán. Irán está nuevamente al borde de obtener armas nucleares. Los rusos están ayudando. Estamos en este peligro extremo. Este es un régimen peligroso, rebelde, violento, fanático. Y por esa razón, no solo Israel está en peligro, sino todo Occidente. y si atacan a Israel, entonces eso será un primer paso antes de una guerra a gran escala con Occidente. Esta es una narrativa que podemos ver siendo construida en este momento. si tienes que involucrar a Rusia porque Occidente tiene que enfrentarse al eje del mal. Así que tienes que incluir a Rusia, incluir un poco a China también, añadir a Corea del Norte, ¿por qué no? Y se convierte en Occidente enfrentándose al eje del mal. Y por eso tienen que involucrarse directamente. El Reino Unido, el ejército francés, el ejército de Estados Unidos tienen que involucrarse directamente para enfrentar la amenaza del eje del mal. Bien, eso es obviamente el juego de Netanyahu. ¿Qué pasa con la economía israelí? ¿Y qué pasa con la economía israelí después de este evento también? Porque Israel es un país que fabrica, que desarrolla tecnología, mucha tecnología. Y tienes que imaginar que después de este evento esto no va a ser favorable para la comunidad empresarial de Israel y la tecnología israelí. No lo sé. Solo estoy pensando en lo que han hecho con esta detonación en particular. A corto plazo fueron tras Hezbollah. Podrías decir, está bien, apuntaste a Hezbollah, aunque también alcanzaste a muchos civiles, obviamente. Y creo que el mundo va a cambiar después de este evento. Realmente, creo que va a haber un cambio en el mundo después de que los dispositivos móviles hayan sido armados de esta manera. Pero, ¿cómo afecta esto a la economía israelí? Bueno, no le hace nada bueno. La economía israelí ha estado realmente, sí, absolutamente, ha estado tambaleándose desde los eventos de octubre. Israel ahora se encuentra en una guerra prolongada que está consumiendo recursos. Es importante recordar que Israel sigue siendo un país pequeño. Tenía una economía muy bien organizada y en algunos aspectos muy exitosa. Y en parte, eso fue, hay que decirlo, porque Netanyahu, según algunos estándares, manejó la economía muy bien. Trabajó muy duro para desarrollar las industrias de alta tecnología de Israel y tuvo mucho éxito. Quiero decir, tienen niveles de educación muy altos. Tienen muchas personas que son muy buenas en materia STEM. Están bien conectados con los sectores universitarios, no solo en Israel, sino también en Estados Unidos y Europa, y estaban teniendo mucho éxito allí. Las exportaciones de tecnología eran significativas. Y vemos ahora cómo Netanyahu, en algunos aspectos un tecnócrata económico eficaz y exitoso, está tirando por la borda su legado para lograr los objetivos de Netanyahu, el geopolítico. Y bueno, diría yo, la persona con esta visión increíblemente grandiosa de lo que Israel debería ser. Y de alguna manera, y sabes, por cierto, conozco a una de las personas que ha trabajado en la industria tecnológica israelí. Es muy, muy triste ver todo el arduo trabajo que estas personas han hecho siendo sacrificado de esta manera. Pero ahí está. Quiero decir, obviamente, a él no le preocupa eso. La economía de Israel no está bien. Creo que su calificación crediticia ha sido degradada mientras que tenía una calificación crediticia muy fuerte. Está experimentando un descenso significativo del PIB en el último año y no hay señales de que eso esté mejorando. Y por supuesto, este ataque va a afectar la reputación de los productos israelíes. va a hacer que la gente sea mucho más cautelosa al comprar cosas como esta de Israel. Se van a preguntar qué hay detrás de esto. Una vez más, esto no va a afectar a la gran mayoría de los clientes, pero sí afectará a algunos. Y cuando digo algunos, me refiero a clientes occidentales que podrían tener que tratar, por ejemplo, con países árabes que realizan negocios en el Golfo, podrían no querer ser vistos trabajando con dispositivos israelíes apareciendo en Arabia Saudita o Qatar o donde sea con dispositivos israelíes. La gente podría estar preocupada por esto, así que no va a ayudar en absoluto a la economía israelí. Lo que el gobierno de Netanyahu está haciendo en este momento, en mi opinión, no funciona para el beneficio a largo plazo de Israel o incluso para el beneficio a medio plazo de Israel. Permítanme repetir nuevamente lo que hemos dicho muchas veces. Después de los eventos de octubre, después de octubre pasado, después del ataque de Hamas a Israel en octubre del año pasado, hubo cosas que los israelíes podrían haber hecho que los habrían puesto en una posición diplomática mucho más fuerte y no solo una posición diplomática, una posición política mucho más fuerte y una que podría haber creado una crisis que podría haber colapsado a Hamas. Podrían haber acudido al Consejo de Seguridad, podrían haber obtenido resoluciones del Consejo de Seguridad imponiendo sanciones a Hamas, acción contra Hamas bajo el capítulo 7. Habría habido apoyo para ello. En cambio, optaron por esta guerra en Gaza, que no ha terminado, que continúa. Hamas sigue allí. Y ahora, en lugar de replantearse todo ese enfoque debido, sospecho, en gran medida, a los propios sentimientos viscerales de Netanyahu, se están deslizando hacia una guerra más amplia en el Medio Oriente, en Líbano y contra Irán, nada de lo cual, en mi opinión, sirve a los intereses a largo plazo de Israel. Lo que va a hacer, por el contrario, es poner a Israel bajo una presión mucho más intensa. Y por supuesto, su plan para arrastrar a Occidente es increíblemente peligroso también. Ya se puede ver que los iraníes, por su parte, están tomando medidas para preparar sus defensas. Shoigu, el ministro de defensa ruso, acaba de visitar Irán. Ahora hay informes de que los rusos y los iraníes están a punto de concluir una asociación estratégica, en otras palabras, una alianza de facto. Hay suministros militares rusos que se están enviando a Irán. No creo que nadie tenga ya dudas sobre eso. Supongo que también hay intercambio de inteligencia. Así que, en general, se puede ver que el equilibrio militar en realidad se está inclinando en contra de Israel. Pueden llevar a cabo cualquier cosa y episodios como este ataque de busca personas. Pero si miras el panorama más amplio, el equilibrio militar se está inclinando en contra de Israel. La situación política en el Medio Oriente está deteriorándose. Hay dudas en las capitales occidentales. Israel enfrenta casos legales en La Haya, lo cual habría sido mucho mejor para Israel si nunca se hubieran presentado. Pero Netanyahu no parece saber cómo cambiar de rumbo. Y Lesslie Cerlo, de hecho, es Rihlán a la fuerza. Como no, Mets Riley es solo un víctima más de tu obsesión que tiene. Y el occidente colectivo no está preparado para un conflicto con Irán, dado todo lo que han enviado a Ucrania. Quiero decir, según CNN, el Pentágono ya ha salido y dicho que están quedándose sin casi todo en lo que respecta a sus inventarios. Simplemente, no tienen nada que dar a Ucrania. ¿Qué van a poder darle a Israel? Quiero decir, conocemos el estado del ejército europeo. Para Occidente, una guerra con Irán sería un completo desastre, solo por decirlo. Quiero decir, podría muy, muy fácilmente salirse de control. Como mínimo, uno puede imaginar fácilmente a los iraníes tomando medidas para bloquear el Estrecho de Hormuz. Hemos visto que Estados Unidos no puede abrir el Mar Rojo al transporte marítimo frente a lo que están haciendo los hutíes. Solo imagina lo que los iraníes pueden hacer en el Estrecho de Hormuz. Vemos que el equilibrio tecnológico se está inclinando en contra de Occidente e Israel en el Medio Oriente también. Hemos tenido el ataque con misiles hutíes ahora contra Israel, supuestamente usando un misil hipersónico. Tengo grandes dudas sobre si eso fue realmente un misil hipersónico, pero el hecho es que fue un misil de algún tipo y parece que estuvo muy cerca de tener un impacto real. Algunas personas dicen que sí tuvo un impacto. Quiero decir, no lo sé, pero el hecho es que Occidente no necesita una guerra en el Medio Oriente. Sería un desastre absoluto. No creo que Netanyahu esté interesado o preocupado por eso. Creo que, como dije, ahora está avanzando porque el Israel que, para ser franco, quiero decir, soy una de esas personas que piensa que Netanyahu se preocupa por Israel. Quiero decir, no creo que todo lo que hace sea tan oportunista y tan cínico y tan egoísta como la gente dice. Creo que eso no entiende al hombre. Pero el Israel que él quiere ver, su idea de Israel, ahora está siendo amenazado. Sus políticas que ha estado persiguiendo durante los últimos 20 años ahora están en riesgo y su respuesta es redoblar y triplicar sus esfuerzos sin importar los riesgos que están aumentando a su alrededor. en riesgo. No entiendes de los riesgos que están aumentando todo alrededor de ti. Muy bien. Terminaremos el video aquí. TheDuronLocals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rumble y Twitter. Y visita la tienda de Duron. Compra algo de merchandising. El enlace está en la caja de descripción abajo. Compra algo de merchandising como las camisetas que estamos usando hoy en este video. Cuídate. Cuídate. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.